¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar con los desafíos diarios del día de hoy. La verdad que están muy muy sencillos, pero bueno, la verdad es que solamente hay un objetivo que se les puede llegar a complicar en ciertos aspectos, que sería lo de la matricaria silvestre. Así que venga, vamos a hacer lo que es una guía rápida. Bueno, ya hice lo que es el de caballo alimentado. Se puede alimentar con cualquier clase de planta lo que es el caballo, excepto obviamente con la planta venenosa. De ahí en fuera va a comer cualquier cosa lo que es nuestro carido caballo. Enea, zanahorias, ginseng, cualquier clase come lo que es el caballo. Luego dice carne vendida. La carne vendida es cualquier clase de carne. Carne rollizada, carne de ave, cabe exótica, cabe de venado. Cualquier clase de carne nos sirve para hacer lo que es el objetivo, así que es muy muy sencillo como tal. Ahora vamos a hacer este, que dice matricarias silvestres recogidas. Vamos a hacer ese, nos faltaría el de lucios, cadenas, recogidos o capturados. Y el de donde están los queridos bisontes. Nos están pidiendo que matemos dos bisontes. Bueno, primero que nada vamos con la matricaria que sería lo más difícil y por lo que muchos quiero pensar que van a buscar lo que es el video. Mapa en global y vamos disminuyendo. Yo solamente he logrado localizar lo que es esta matricaria silvestre en la zona de armadillo. Todos los alrededores de armadillo son muy buenos para encontrar lo que es la matricaria silvestre. Sobre todo la parte posterior de lo que es armadillo. Vamos a encontrar bastante. Ahora bien, esta planta no la he logrado yo encontrar en otra forma, en otra ubicación más que nada. Así que si saben otra ubicación se los agradecería bastante si es que me lo llegan a decir. Pero en fin, yo ya previamente les puse lo que son tres marcadores en los cuales vamos a encontrar tres, dos, dos. Es decir que vamos a encontrar siete matricarias silvestres en cada marcador. Con cada uno vamos a encontrar los siete. Vamos a recogerla, que de hecho esta planta creo que sí la gasto. De hecho se parece bastante lo que es una margarita, lo que es esta planta. En dado caso que quieran lo que es el video en concreto de lo que son las matricarias silvestres, ya está dentro de lo que es el canal. Solamente buscan matricarias silvestres y al finalizar narra Q13 y les va a salir lo que es un video en concreto conmigo. Ya llevaríamos tres. Que por cierto esta zona también es buena para recoger orégano, zanahorias. Pero principalmente la matricaria. Aquí tenemos otras dos. Con eso ya tendríamos lo que es el objetivo. De cualquier forma les voy a mostrar lo que es el otro marcador. Perfecto. Llevamos las cinco matricarias silvestres. Y vean, justamente acá tendríamos lo que son otras dos matricarias silvestres. Serían estas dos. Les digo que se parecen bastante a lo que son las margaritas. Aquí en México se les dice así. Pero en fin. Déjenles, muestro rápidamente nuevamente lo que son las ubicaciones. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Aquí vamos a encontrar tres, dos y dos. Venga, vámonos de aquí. Vamos por lo que es el bisonte. De verdad que los bisontes no son tan complicados de localizar. Solamente los podemos encontrar en dos ubicaciones. La primera de ellas sería donde están las torres de petróleo. Y la otra sería aquí cerquita de Blackwater. Así que venga, yo voy hacia Blackwater. Que es lo más cerca que tengo. No pienso ir hasta... Donde están las torres de petróleo. Hasta más o menos por ahí mi ranch. Yo creo que se han de ubicar. De todos modos, ahorita que encontremos lo que son los bisontes. Les voy a mostrar bien lo que es la ubicación. De hecho, el día de hoy. Gracias por invitarme, compañero. Pero no puedo en el momento. De hecho, tenemos un objetivo que se llama recolección de plantas. Pero desgraciadamente está buggeado nuevamente lo que son los objetivos de cuadrilla. A ver si no me mato aquí. Perfecto. En ciertas ocasiones les va a salir de color gris. Si les sale de color gris, les recomiendo que se cambien de sesión. Ya que sería la única solución que yo veo posible. Porque aunque todos estén en modo ofensivo, no se les va a activar lo que es el desafío como tal. No entiendo el por qué. Pero en fin. Venga, los lucios. Es el lucio cadena. El lucio cadena es el pececito chiquito. Que se parece bastante a lo que es al lucio europeo. Pero obviamente cambia lo que es... Órale, con la luz. Cambia completamente con lo que es la dimensión del pez. El lucio cadena parece una pequeña lombriz. Se parece bastante a lo que es aleta roja. O si no, al cabeza de toro. Pero en fin. De hecho, el lucio cadena se puede encontrar casi en cualquier ubicación. De hecho, lo vamos a hacer a ladito de Vlad Gorrell para no liarnos. O sea, acabamos de cazar lo que son los bisontes. Y yo creo que nos vamos a ir a el muelle donde encontramos lo que es la carne exótica. Porque ya tendríamos todos los objetivos. Obviamente los objetivos de PvP. Que dicen de series de enfrentamiento. Obviamente los dejo para un video completamente aparte. Ya que, como bien lo sabemos, pues a veces entramos lo que es a las series de enfrentamiento. Y muchas veces otras no entramos lo que son a las series de enfrentamiento. No importa cuántas veces te unas. Es por eso que no lo hago ahorita que estoy grabando en sí. Venga, no te canses, querido caballo. De hecho, los bisontes no son nada complicados de localizar. Saben en qué está la dificultad de que, pues, encontremos estos bisontes. En que en ciertas ocasiones, pues, no nos va a salir para nada lo que son los bisontes. Y en muchas otras nos va a salir lo que es a la primera. No hay un horario en específico en el cual no salgan lo que son los bisontes. Pero, en fin. De hecho, hay un easter egg con esa carreta que está ahí. Pero luego se los cuento para no tardarnos. Venga, vamos para allá. Venga, vamos a Mora. A ver, a ver, a ver. Estamos del lado posterior, ¿no? Según yo ya estoy en Blackwater. No, todavía no estamos en Blackwater. A ver, a ver, a ver. Estamos bien. De hecho, aquí no sale lo que es una emboscada. Ojalá no me salga. No me salió perfecto. La verdad que el día de hoy están muy sencillos los objetivos. Están muy fuera de lo común. O sea, normalmente te encuentras objetivos medio extraños. De hecho, les digo, el más difícil, por así decirlo, es el de la matricaria. Eso que es un oso. Ya estamos cerca de llegar. Cambiarle la munición, obviamente con explosivas, ¿no? Pobres búfalos. Ya estamos en Blackwater. Miren, toda esta zona sería muy buena para localizar lo que son los bisontes. Ahora bien, los bisontes casi siempre están en lo que es la parte superior. Lo podemos hacer de dos formas. Si en dado caso nosotros llegamos a lo que es la ubicación y no vemos ninguna clase de bisonte, podemos hacer lo siguiente. Nos alejamos, nos vamos hasta la zona de, no sé si quieren, hasta el pueblo de Blackwater. Y si en dado caso nos regresamos a la ubicación y no encontramos ninguna clase de bisonte, pues también podríamos cargar nuevamente lo que es nuestra partida. Nos vamos al online y le damos a continuar donde lo dejamos previamente. Al hacer eso, hacemos que los animales vuelvan a spawnear. Queremos tener un poco de suerte y verlos por aquí. Bisontes, bisontes, no veo bisontes. Vean ejemplo, ahorita no hay ninguna clase de bisonte. ¿Es eso o yo no los alcanzo a ver? Normalmente siempre aparecen por esa zona. Pero no hay que dejarlo, vamos a checarlo de este lado y si no vamos a pescar lo que son los lucios, cadena, para que vayamos avanzando, no se haga tan largo lo que es el vídeo. Vean, ahorita no nos spawneó ninguna clase de bisonte. No hay ninguna clase de problema. No importa mucho lo que es el día, ya que los bisontes no tienen un horario en específico como otras especies de plantas o animales, más que nada animales. Vean, aquí nos spawnearon dos, perfecto. Ya tendríamos lo que son los dos bisontes. Se nos está pidiendo que los despellejemos, así que eso es literal lo que tenemos que hacer. Les digo, solamente es cuestión de que se den vueltas por la zona y van a spawnear lo que son los bisontes. Les digo, no es nada, nada complicado. Ahorita les muestro la ubicación. Vamos a la ternera de primera. Que de hecho solamente nos spawnearon poquitos, vamos a salirnos tantito. Mapa en global y aquí sirve una muy buena ubicación para encontrar lo que son los bisontes. Y en dado caso que no estén aquí, váyanse a las torres de petróleo que estarían por aquí, pues vamos a encontrar bisontes justamente aquí. Y lo podemos hacer de igual forma, si nos damos vueltas por la zona y no encontramos lo que son los bisontes, pues nos alejamos, nos vamos a Emerick Ranch a formar unas ovejas, o a darnos una vuelta por la zona, y luego regresamos y puede ser que spawneen. En dado caso que no spawneen lo que son los bisontes, pues lo que vamos a hacer es cargar nuevamente lo que es nuestra partida. Nos vamos al online, le damos a continuar donde lo dejamos previamente, vamos a reaparecer lo que es en la misma ubicación. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Te estás cayendo de ese nivel? En fin, van a reaparecer lo que son las plantas y los animales. En fin, vamos aquí al muelle que tenemos acá, vamos a cazar lo que son los lucios. Aquí tenemos un pequeño muelle. Les digo, los lucios no son endémicos de ninguna ubicación, los podemos encontrar en casi todo el mapa. Así que serían muy, muy fáciles de pescar. Ejemplo, yo voy a cazar a pescar aquí. Y bueno, para pescar lo que son los lucios, se requiere que en dado caso, pues ocupemos lo que es un sañuelo estándar. Sobre todo, siempre ocupen uno que esté dependiendo de lo que es la zona. Si no saben bien en qué zona están, o no saben, digamos, dictaminar qué zona es en la que están, pues ocupen lo que es este, que es el sañuelo giratorio especial. Te sirve para todas las zonas. Y es un buen sañuelo. Pero es muy importante que ocupemos lo que es un cebo de maíz. Porque el cebo de maíz nos está haciendo referencia, incluso lo que es en la descripción, que los lucios cadena caen con lo que es esto. Ya lo llevo así. Y vean, los lucios cadena va a ser el pez más delgadito que tengamos lo que es en la zona. Ejemplo, acá tenemos bastante. Los que tengo a mi izquierda serán lucio cadena o son aletas rojas. El misterio de la vida. Ahorita se los digo que creo que es una aleta roja. Es una aleta roja, no me lo creo. Imagínense que el lucio es exactamente igual que este, pero en vez de tener las aletas rojas, como es el caso de este pez, va a estar completamente verde. Vámonos de aquí. Obviamente puede salir lo que es el otro lucio aquí, claro que sí. Pero no se líen si en dado caso ven que le sale lo que es el lucio cadena o el lucio aleta roja. Mejor váyanse de la ubicación y vayan a otra. Ejemplo, yo no voy a liar, solamente voy a cruzar lo que es todo este pequeño mapita que tenemos aquí de Blackwater y vamos a ir al cauce del río. El cauce del río obviamente nos tiene que cambiar lo que es la especie. Pensé que era un puma. Mientras vamos viendo qué objetivos nos hacen falta. Desafíos, nos bajas, bajas en eventos de cuadrillas. Este no lo vamos a hacer, obviamente es aparte. Reto de recolección de hierbas. Les digo que ese está buggeado. ¿Cómo vamos a hacer lo que es este reto? Tenemos que iniciar lo que es una cuadrilla. Ejemplo, mi cuadrilla está iniciada. Cuadrilla de Nara Q13. Y nos va a salir lo que es duelo de cuadrillas. En duelo de cuadrillas cuando tengamos por lo menos lo que es otro integrante dentro de lo que es nuestra cuadrilla podríamos iniciar lo que es este reto. Reto de recolección de hierbas el cual se nos está pidiendo para completar otro objetivo. La verdad que es un objetivo muy sencillo. De cualquier forma lo que es un video en concreto de ese objetivo ya está dentro de lo que es el canal. Solamente sería cuestión de que pongan el nombre del objetivo literal como está. Y al finalizar lo que es mi nombre Nara Q13 y les saldrá lo que es el objetivo en concreto. Ya casi cruzamos. De hecho, de esta zona donde vamos a ir a fuerzas tenemos que encontrar lo que es este... el lucio cadena. Ya que bueno, normalmente lo que es el lucio de aleta roja es como un pez más de pantano. Y de hecho esa zona que estábamos ahorita es un poco pantanosa. Vean, ya aquí tendríamos que encontrar lo que es el lucio cadena en esta ubicación. Que bueno, no es forzoso que lo hagan aquí. Hay muchas ubicaciones en las cuales podemos encontrar lo que es el lucio cadena. Y lo bueno de esto es que se hizo de noche. Para pescar, créanme que la mejor forma es que sea de noche. ¿Por qué? Porque podemos ver de manera más efectiva lo que son los rastros o las sombras de lo que son los peces. Ven, ahí tenemos. Vamos a poner lo que es un cebo de maíz. Un pedacito de maíz, como quieran llamarlo. A ver. Espero que no sea una aleta roja. Porque la verdad es que el lucio cadena y lo que es la aleta roja se parecen bastante. Pues obviamente yo quiero pensar, pues ambos son lucios, ¿no? Y es otro aleta roja, no me lo puedo creer. Cuando no quiero aleta roja, me salen bastantes aletas rojas. Vamos a guardarlo. Ay, ay, ay. ¿Dónde más podemos encontrar lo que es el lucio? Vámonos aquí. Pensemos, pensemos. Vamos a cruzar este. Ah, lo que es un objetivo tan sencillo se nos puede llegar a complicar en ciertas ocasiones. Que bueno, de cualquier forma ya tendrían los objetivos principales. Nada más con que encuentre un lugar donde encontremos lo que es este... Un lucio cadena. Ya dejaremos ahí lo que es el vídeo. Ya les digo, ya no sería cuestión de que pesque lo que son los cinco. Eso ya lo haré fuera de cámaras. Gracias por invitarme, compañero. Pero no puedo por el momento. Normalmente si en ciertas ocasiones... Sí, gracias, lindo caballo. Si en ciertas ocasiones me invitan lo que es a su cuadrilla y no me uno, no es porque no quiera jugar. Es porque estoy llevando a cabo lo que son otras actividades. Ejemplo, ahorita estoy grabando. Y no quiero perder tiempo si me cambio de sesión, me uno a la sesión de mi compañero. Y la verdad que es bastante tedioso porque a veces te sale lo que es el error de PlayStation. Te arroja de las partidas sin entender el por qué. Todavía eso no lo solucionan. Y la verdad que prefiero mantenerlo en lo que es en la sesión y no moverme. Si se quieren unir lo que es a mi cuadrilla, siempre está abierta. Vean, cuadrilla de naracú. Está abierta. Ajustes. Está abierta. Si no se quieren unir, ya es cosa suya, compañeros. En fin, en este lago, donde está lo que es este puente grande, vamos a encontrar todas las especies de los peces. Hablando no de las especies grandes, sino de los peces pequeños. Ya sean lo que son las lumbinas, los lucios, las percas. Vamos a encontrar lo que es en este río. Ahora bien, solamente sería cuestión de dictaminar en qué zona del río nos encontramos para poder encontrar lo que es este pez. Vamos a ver si tenemos suerte. Y en esta ubicación encontramos lo que es el lucio cadena. Que les digo que es un pez que me sale a cada rato, pero justamente el día de hoy, como saben que lo estamos buscando, pues no va a aparecer. Vean, acá tenemos bastante. Vamos a ver si tenemos suerte y sea un lucio cadena. Ponle un cebo de maíz. Han de decir, ¿por qué no lo lancé tan allá? Porque quisiera que se acercara lo que es el lucio cadena. Vean, vienen dos por izquierda. Es que esto estoy seguro que no es un lucio cadena. Y falta que, como digo que estoy seguro de que no es un lucio cadena, va a ser lo que es un lucio cadena. Porque la vida me encanta darme la contraria. Lucio americano de aleta roja. Me parece perfecto. Miren, en este caso van a decir, puros lucios de aleta roja. No hay ninguna clase de problema. Les digo, en este río vamos a encontrar todos los peces. Vean, en dado caso, si nos damos cuenta, aquí sí es seguro. Si en dado caso se dan cuenta que aquí solamente hay lucio de aleta roja. Solamente sería cuestión aquí de que sí subamos un poco lo que es el cauce del río para poder encontrar lo que es otra clase de pez. En este caso, su variante, que sería lo que es el europeo. O el cadena, que de hecho el europeo no se encuentra aquí, ahora que me acuerdo. El europeo es el grande, es el lucio que es el grandote. Vamos aquí. A ver, pon otra cebo de maíz. A ver, a ver, a ver. Bien, allá tenemos bastantes. Que creo que también es una aleta roja, eh. Pero espero equivocarme. Es otro aleta roja. Creo que sí es aleta roja. Yo estoy viendo rojo desde aquí, igual me equivoco. Uy, van a ver. En fin, vamos a subir un poco más. Venga, vamos a hacerlo bien. Vamos a subir, subiendo, bueno, pasando de lo que es la parte del pueblo quemado. Vean, el pueblo quemado lo tenemos aquí a la derecha. Vamos a pasar de la emboscada que tenemos igual aquí a la derecha. Venga. Aquí de rigor ya tendríamos que, perfecto, matarnos con el caballo como a cada rato me ando cayendo. Se darán cuenta que no tengo habilidad con el caballo, me ando matando a cada rato. En fin, vamos a cazar lo que es un lucio cadena que nos está costando mucho. Se darán cuenta que según les digo que es de lo más sencillo y es con el que más me estoy tardando. Vean, aquí tenemos bastante, vamos a esperar que sí sean lucios cadena. Si es así, pues ya les pongo lo que es el marcador y si en dado caso lo quieren hacer a donde yo estoy y si no, pues háganlo donde se encuentren alguno. Vean, allá tenemos bastantes, vamos a arrojarla allá. A ver, ¿tú qué eres? Eh, Gile, ¿qué les dije? ¿Qué les dije, chicos? Lucio cadena. Ahorita no se podrá ver bien, pero créanme que el pez es verde. No sé si lo alcancen a ver aquí que soy en primera persona. El pez es verde. Es un pez verde, es lucio cadena. Déjenles muestro la ubicación. Mientras lo tenemos ahí asfixiándose, el pobre pez. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Aquí encontraremos lo que es este, pues el lucio cadena. Les digo, son los objetivos del día de hoy, están muy muy sencillos. ¡No, no lo arrojes! Se preguntan, ¿perdemos lo que es el objetivo por haberlo aventado? No, claro que no. El pez, o sea, tal vez no lo hayamos capturado, pero con que lo agarremos, nos vale para lo que es el objetivo. Por ejemplo, vamos a agarrar otro y ahí dejaremos lo que es el vidrio. De igual forma, si ya buscan lo que son los objetivos en concreto conmigo, solamente sería cuestión de que pongan lo que es el nombre del objetivo. Y al finalizar, nada, Q13. Y créanme que van a encontrar todos los objetivos. Vamos aquí. No, 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 no. Vamos a bajarnos. Vamos. Vean, tenemos bastante pez corriente. Estos son roca, estoy seguro de que son roca, pero ahí tenemos lo que es un lucio. Vean, aquí tenemos dos lucios, tres lucios. Venga, pequeños, yo sé que les gusta el maíz. No me lo creo, lo asusté. A ver, ¿dónde están, pequeños? Aquí están. Venga, otro lucio. Ahora sí lo van a ver mejor. Lucio cadena. La verdad que es muy, muy fácil de capturarlo si sabes lo que es la ubicación. No como yo que me estoy liando medio mundo, pero bueno, lo importante es que lo encontramos. Y venga, ahí tendremos ya lo que son todos los objetivos del día de hoy. En dado caso que se les llegue a complicar a algunos, solamente sería necesario que pongan Nara Q13 y al finalizar, este... Bueno, lo que es este, Matricaria Silvestre y al finalizar Nara Q13 van a encontrar lo que es el objetivo. Al igual que con cada uno de ellos. Pero bueno, espero les sirva el video y suerte chicos.